Tenemos que coordinar con nuestra institución. Yo estoy coordinando internamente, pero no puedo revelar las coordinaciones internas que tengo con mi institución. Muy sorprendida se mostró esta mañana la superfecta de la provincia de San Martín, Astrid Gámez Marreros, luego de escuchar un audio donde se oye la voz del supuesto prefecto regional y su prefecto del distrito de Chanao. En el mismo la involucran en la destitución de este último, como también el cobro de dinero para el pago de su secretaria. Estoy sorprendida de cómo a veces se puede ser tan ligero de palabras y dañar así tan fácilmente la ahorra de las personas. La verdad es que nosotros para tomar acciones legales también tenemos que coordinar con nuestra institución. Yo estoy coordinando internamente, pero no puedo revelar las coordinaciones internas que tengo con mi institución. Es parte del respeto que se tiene a la institución. ¿Y por qué crees que te involucran así? Yo también me pregunto eso, ¿por qué no? O sea, eso creo que es una pregunta que deberían hacerse a la persona. ¿Qué es cierto, Adrián, de que usted había viajado a Lima a hablar con la señora de Villanueva junto al señor Cesar Rejipo? Totalmente falso. No tengo la oportunidad de conocer al señor Cesar Rejipo. Espero que le pueden preguntar a él lo mismo para que finalmente puedan entender, porque yo no he viajado ninguna vez con él. ¿Casi todos los problemas te involucran a ti allí? Bueno, o sea, la verdad es que yo siento una especie de animadversión y siento de verdad una especie de fijación hacia mi persona. La pregunta es por qué. Y esto que debería preocuparle a la mayoría de personas porque las autoridades políticas mujeres a veces somos productos y víctimas de lo que es acoso político. Porque el acoso político implica eso, ¿no? Cómo fastidias a una persona para que se sienta incómoda en su cargo. La autoridad política de la provincia de San Martín dijo desconocer los motivos del por qué la involucran en este caso. No, yo no tengo influencia sobre ninguna. O sea, yo como cualquier persona, como cualquier colega, si alguien se me acerca y me hace una consulta, le diré mi opinión. Como cualquier persona. La decisión la toman las personas. O sea, aquí nadie es, no coacciona a nadie, ¿no? Por lo menos de mi parte, no. No coacciona. Si alguien me viene y me pregunta un consejo, me dice algo, se lo diré, pues. Pero ya la decisión está en la persona que pide el consejo, ¿no? ¿Estarían buscando en todo caso tu destitución o en todo caso en colocarte en la luna o en todo caso te quedara mal? La verdad no tengo la menor idea cuál es la finalidad que buscan, ¿no? Yo creo que, como digo, entiendo. A mí no me gusta trabajar bajo especulaciones. Y yo, de verdad, no me baso en especulaciones. Y de mi parte nunca van a escuchar una palabra ligera. Mucho menos si no estoy segura en contra de alguien, ¿no? Creo que en eso se basa el respeto a los demás. ¿Cómo este caso evalúa su gestión durante este tiempo que tiene la subprefectura? Bueno, uno mismo no se puede evaluar. Creo que lo tienen que evaluar los demás, ¿no? ¿Hay algún problema con el prefecto? ¿Algún problema personal con el prefecto anteriormente? No, yo, de mi parte, no. Si él tiene un problema, creo que él tendrá que decirlo, ¿no? Pero de mi parte yo no tengo ningún problema contra él. Finalmente, Astrid Gámez Marreros manifestó que este caso ya lo tiene la Dirección Nacional de Autoridades Políticas, quienes tendrán el tiempo suficiente para pronunciarse. Una desazón y estoy muy decepcionada de que haya gente que se toma la ligereza de hablar cosas sin sentido, sin fundamento, y encima traten de manchar honras y nombres. Creo que eso no es serio y no es para autoridades. ¿Cuál es la situación de los dos subprefectos ahora? No tengo la menor idea de cuál sea la situación porque eso es algo que se maneja a nivel de prefectura y la queja se ha ingresado a la prefectura regional en mi despacho, no tengo ninguna queja. ¿Vas a hacer llegar de repente alguna queja a nivel, al más alto nivel sobre esta situación que se está presentando aquí en San Martín? Desde el primer día que ustedes me comunicaron sobre estas afirmaciones falsas, yo ya he comunicado a mi Director Nacional de Autoridades Políticas todo eso que está pasando internamente. Eso lo he comunicado. ¡Gracias! ¡Gracias!